Que Robert Downey Jr. vuelva al universo cinematográfico de Marvel como Doctor Doom es creo que la noticia más grande que tuvo Marvel en mucho tiempo. Luego de este gran anuncio, ¿cómo podría ser Avengers Doom? Yo creo que va a cumplir el mismo objetivo que cumple Infinity War de presentar a un personaje y va a dejar a los Vengadores en su peor estado emocional seguramente. Y Tony Stark, bueno Tony Stark, y Doctor Doom como villano va a ser difícil eso. Y Doctor Doom es un villano que lo podés mostrar solo con la máscara y funciona. Es más, Doctor Doom sin la máscara es raro. Pero Disney nunca se la va a jugar. Siempre van a lo seguro, a lo que saben que funciona. Y en definitiva lo que les funciona a Marvel Studios es verle la cara a Tony Stark. Si hay una línea de cómics en la que esto pasa, que es una línea de cómics de What If? en la que Victor Van Dump y Tony Stark intercambian cuerpos, o sea intercambian mentes pero ninguno de los dos sabe de esto. Entonces Tony en el cuerpo de Victor hace un montón de cosas que Victor nunca haría. Es muy difícil de contar esta historia. Básicamente esto transforma a Victor Von Doom en una versión benéfica y lo transforma a Tony Stark en una versión malvada. Pero no creo que adapten esto. O por favor espero que no adapten esto. Mi esperanza con este proyecto es que directamente digan Este es Victor Von Doom. Y no se metan con todo el tema multiversal de Ah es una variante de porque le cambió la cara o porque se cambió la cara a Doom ahora. No, no, no. Quilombos multiversales no. El mismo Deadpool lo dijo en Deadpool y Wolverine. Basta de hacer estas cosas multiversales, no funciona. Creo que es el momento ideal para que Marvel vaya por el camino correcto que es adaptar a Victor Von Doom. Y no hacer un jueguito de multiverso y toda la boludez que vienen haciendo. Sacando un poco lo negativo, creo que Robert Downey Jr. es un gran actor que la verdad que puede hacer algo muy bueno con el rol si es que le dan los elementos indicados. Si le dicen, tenés que parecerte a Tony Stark, ya ahí. Pero si le decís, sos Victor Von Doom, es por ahí. Es realmente por ahí. No solamente es Tony Stark en la vida real, sino que tiene un montón de facetas que empezamos a conocer estos últimos años con varias series que salieron, por ejemplo, en Oppenheimer. Lo vimos romperla y se ganó el Oscar y totalmente merecido. Así que espero que sea una versión de Victor Von Doom y que no sea una variante de Tony Stark porque sería una cagada la verdad.